¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video del canal Hackaboy. Hoy aprenderemos cómo hacer un sable láser casero. Los materiales son Una linterna Así antes de iniciar les pido que ayuda de un adulto para cortar los rollos de papel higiénico y para cortar la cinta aislante. Bien como ya lo dije necesitamos dos de estos tubos de papel higiénico Cartulina de cualquier color Unas tijeras Y cinta aislante Ya sea pequeño o grande puede funcionar Bueno el primer paso era cortar los dos tubos de papel higiénico pero yo ya lo hice y nos debería de quedar mas o menos así Porque como mi linterna no es circular entonces no me queda normal Entonces si su linterna es circular no hagan el corte es por si su linterna es más como rectangular Bueno entonces el primer paso Será poner el primero Aca Y ajustarlo según la medida Luego revisamos Luego revisamos Y luego hacemos el Donde va a estar el punto Como el mío está más arriba Entonces yo lo hice así pero Si su botón está más abajo le hacen el círculo donde está el botón y Luego recortamos Y luego recortamos Y luego medimos y es lo yo que hicimos, le queda al botón o si no recortamos más hacia afuera para que quede. Luego recortamos cinta aislante. Primero miden el cartón de papel higiénico y luego cortan la cinta aislante. La pegamos y quedaría más o menos así. Luego si les alcanzó el cartón, pues bien, utilicen el segundo, pero si les falta, utilicen el segundo y les voy a mostrar cómo se utiliza. Dijimos cuánto necesita la linterna y empezamos a recortar circularmente. Esto es lo que le falta para el mío. Luego pegamos y reforzamos si es necesario. Pero la reforzadita la pondremos más tarde. Entonces, el aislante que sobra lo cortamos. Y si nos sobró cinta, la ponemos así. Y ya tendríamos el mango. Y por si les quedaron vacíos, cogen los pedacitos que recortaron. Los cortan y los pegan en los lugares donde se le puede ver la linterna. Y ya tendríamos la linterna. Y ya tendríamos la linterna. Y ya tendríamos la linterna. Y así quedaría. Y lo empezamos a enrollar. No crean que esto es fácil. Porque esto es bien difícil para que quede bien ajustado. todo, para cuando se le ponga la cinta aislante no se le empiecen a salir bufujitas, es complicado. Y luego nos debería de quedar más o menos así. Y luego lo empezamos a pegar. Y cuando ya la cartulina desellada lo cortamos. Y luego empezamos así. Un minuto. Y luego empezamos a unificarlo con el tallo. Aquí quedó bien fuerte. Pero hay unas tres o cuatro vueltas podría ser. Y si les queda tapado, pues buscan en las orillas. Y así quedaría nuestro sable. Y así nos quedaría nuestro sable láser con cartulina. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video del canal Hackaboy. ¡Chao!